Bien, ¿cómo están amigos? Muy buenos días. Hasta ahora nos ubicamos en la calle y prolongación San Martín, donde se vienen realizando trabajos de pavimento aquí en Chancay. En imágenes se está declarando el ingeniero Torres, quien viene a dar una ruta alterna para el tema de transporte debido al cierre de estas calles. ¿Cuál es la propuesta en este caso de este plan de desvío temporal? Para que pueda llegar al cercano. Así es, es un plan de desvío temporal. A ver, le voy a dar más o menos estos cuatro desvíos que hemos hecho como rutas alternas. Supongamos si los que vienen del puerto y quieren dirigirse al centro de la ciudad, mayormente están utilizando vías como Grau, están utilizando Bolívar, Bolognesi, Tacna y hace que se congestione. Entonces, conversando ayer también con unos dirigentes de los transportistas, hemos visto para que ellos tomen la avenida en la calle Roosevelt, luego agarran la ribera, todo primero de mayo, Víctor Raúl ahí a la torre y ya están en el centro de la plaza de armas, ¿no? Esto es para los que se dirigen y viceversa, también cuando de aquí queremos dirigirlos al puerto, también lo van a hacer, pero lo hacen por Bolívar, Sucre, Junín, primero de mayo, y ingresan nuevamente al puerto. Esto es para los señores que hacen uso del mercado de abasto. Ellos lo van a hacer por Roosevelt, prolongación Tacna, agarran Bolognesi y Grau. Entonces, ingresan al mercado de abasto. Ayer también hemos visto la necesidad de la prolongación Grau, hacerlo de doble sentido, y la cual le está dando mayor fluidez para que puedan también, los que van al barrio hindú, al mercado de guichimilco, entonces puedan hacerlo por este sector. Y de acá, del centro de la ciudad, yo me quiero ir a la Panamericana Norte, bueno, estuvo cerrado hace unos días León Soprado, y lo que estamos haciendo ahora es ya darle esta viabilidad para que ingresen por León Soprado, y Felipe del Solar y salen a la Panamericana Norte, ¿no? Por los huacos. ¿Qué recomendaciones brindarles a los señores transportistas, o indicaciones en este caso, respecto a las obras que se vienen desarrollando y este plan de desvío vehicular temporal? Sí, a los señores conductores, bueno, tomar estas medidas y la comprensión del caso, no usar las vías, algunos vehículos conductores de vehículos menores están haciendo en sentido contrario, muchas calles y avenidas, y eso está mal, ¿no? Bueno, pedirles la flexibilidad por estos días que va a durar este laxo de las obras, y a los usuarios también tomar sus medidas de precaución para poder evitar algún accidente posterior, ¿no? Entonces, estas medidas van a durar los dos meses que duren estas obras. Hay algunas obras de 30, otras de 45 días, 60 días, entonces lo que estamos viendo es coordinar también con el ingeniero supervisor de la obra, el mapa, para ir coordinando cronogramadamente, de acuerdo a su plan de operaciones, ir avanzando, y si ellos van avanzando y van ya terminando algunas vías, vamos a ir soltando también en estos sectores. ¿Ya usted se ha reunido con los transportistas? Sí, me reuní ayer con los de la federación, tanto de vehículos mayores y vehículos menores. Estaba el señor Nino, señor Alan, y estamos tomando algunos puntos. Y reubicaciones de algunos paraderos también, ¿no? Como acá había un paradero de Vía Hernero, de Los Toritos, que también van a ser reubicados, ¿no? Usted ha mencionado una salida alterna hacia la carretera Panamericana Norte, esto a través de la Avenida Luis Felipe del Solar. Sin embargo, también tenemos esta otra vía, la vía San Martín, ¿no?, hacia la carretera Panamericana Norte. Sí, como ruta alterna lo pueden utilizar, es más, también por Prolongación López de Zúñiga, también pueden hacerlo por la parte posterior, de la que atrás. Hay varios sectores, pero hemos puesto un cuerpo de inspectores en algunos sectores también para ir, ¿no?, comunicándoles el plan de desvío que se tiene ya programado. Claro, porque si les comentamos acerca de una sola vía alterna para salir a la carretera Panamericana, se podría crear un cabo vehicular. Así es, y es más, en la portada también ahí se ha empezado otra obra, y también tenemos ahí inspectores. Y también he pedido el apoyo de la Policía Nacional de Tránsito para que también nos apoyen estos días, ¿no?, que es importante para poder trabajar coordinadamente con ellos. La calle Víctor Raúl, ahí en la Torre, ha sido reaperturado para que el tránsito también pueda llegar hacia la carretera, perdón, hacia la Plaza de Arras. Sí, justamente lo hemos aperturado para que puedan hacer uso de esta vía, porque estaba cerrada, entonces ya le da mayor fluidez al tránsito. Bien, amigos, palabras del ingeniero Torres, quien acaba de dar rutas alternas para todos aquellos que siempre se movilizaban por esta zona. Ya se están realizando trabajos importantes. Esta obra dura 60 días, ya lleva más o menos 15, y bueno, esperemos que en el transcurso de los días faltantes, los transportistas se acostumbran a estas nuevas rutas y se evite bastante lo que es el caos vehicular. Regresamos nosotros en cualquier momento con más información. Adelante en estudios. Delirios. 10 mil rusos. Zimb Seite. 1 1 2 3